Bienvenidos mis queridos estudiantes, hoy vamos a aprender acerca de seit y seitdem en alemán. Así que vamos directo al grano. ¿Para qué sirve seit o seitdem en alemán? Con esto podemos responder a preguntas como Wie lange, que significa por cuánto tiempo, y formular y responder la pregunta seit wann, que significa desde cuándo. En cuanto a su significado, estas palabras significan desde o desde que. ¿Seit wann lernst du Deutsch? ¿Desde cuándo aprendes alemán? Seit, seitdem ich eine deutsche Frau habe, lerne ich Deutsch. Desde que tengo una novia alemana o una mujer alemana, aprendo alemán. Sin embargo, lo más importante de este tema es saber la diferencia entre seit y seitdem. Como lo sabremos, para funciones verbales no hay diferencias. ¿Qué significa funciones verbales? Quiere decir que estamos utilizando un verbo. Por ejemplo, la primera oración. Seitdem ich dich kennengelernt habe, bin ich glücklicher. Desde que te conocí, soy más feliz. La otra oración es. Seit ich dich kennengelernt habe, bin ich glücklicher. Desde que te conocí, soy más feliz. En este caso no hay ninguna diferencia porque estamos utilizando verbos. Pero ya cuando tenemos una función nominal, es decir, que no usamos un verbo, sino un sustantivo en la oración, entonces en este caso sí hay diferencias. Observemos el ejemplo. En este caso, la única opción posible será usar seit, porque vamos a usar un sustantivo. Por ejemplo, seit einem Monat wohne hier, que significa desde hace un mes vivo aquí. Ich wohne seit einem Monat hier, es otra manera de decirlo, solo que con una orden diferente en la oración. Si hasta ahora tienen alguna pregunta, no olviden realizarla en los comentarios. Ahora vamos a pasar a ver algunas curiosidades y cosas muy exactas de este tema. Y lo primero que todo, tenemos que saber que seit es una preposición que siempre necesitará dativo cuando se usa con sustantivos. Por ejemplo, ich arbeite seit einer Woche hier. Einer Woche en este contexto es en dativo. Y eso significa, yo trabajo desde hace una semana aquí. Por otro lado, cuando lo usamos con verbos, es importante tener en cuenta que después de seit o seit dem, en este caso podemos usar cualquiera de los dos, repito, cuando usamos verbos, debemos usar el sujeto y luego el verbo conjugado al final de la oración. Por ejemplo, seit o seitdem ich viel Zeit habe, mache ich YouTube Videos. Desde que tengo mucho tiempo, hago videos de YouTube. Y así, antes de continuar con los ejercicios, vamos a resumir la información. Seit y seit dem significan lo mismo, que significa desde o desde que. Si vamos a usar una oración en la que utilicemos sustantivos, entonces es preferible usar seit. Si vamos a usar una oración, y en esta oración vamos a requerir solo verbos, entonces podemos usar cualquiera de los dos. Seit o seit dem. Tal y como lo mostramos en el ejemplo. Ich arbeite seit einer Woche hier. Aquí no podemos utilizar seit dem. En el otro, si podemos utilizar ambas, seit o seit dem. Seit, seit dem ich viel Zeit habe, mache ich YouTube Videos. Insisto en que no se queden con la duda. Cualquier duda realmente pueden hacerla en los comentarios. Ahora procedamos a hacer los ejercicios. Aquí los tienen. Pueden ir realizándolos con calma. En unos tres segundos vamos a mostrar las soluciones. Tres, dos, uno. Recuerden que ustedes pueden pausar el video para hacerlos con calma, por supuesto. Y voilà, aquí tienen las soluciones. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Cuéntenme, ¿cuántos ejercicios buenos obtuvieron? Me lo cuentan en los comentarios. Sin más, gracias por ver el video. Suscríbanse a mi canal. Aquí les dejo este video para que sigan aprendiendo alemán. Y esta lista de reproducción para que no paren de aprender. Hasta la próxima.